La explosión de un carro bomba frente a la Escuela de Policía General Santander en el sur de Bogotá habría dejado un número indeterminado de víctimas. Fotografías y videos difundidos por testigos que estuvieron cerca del lugar muestran imágenes del vehículo calcinado y al menos el cuerpo de una víctima y la prensa colombiana refiere que el hecho ocasionó cuatro muertos. En Colombia actúan varias guerrillas y grupos armados tras la extinción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora partido político. La guerrilla en activo más numerosa es el Ejército de Liberación Nacional, Notimex.